Buenas tardes, estamos aquí en Jacalito con un grupo de personas aquí en el municipio. Estamos cerrando la vía porque se tiene un fuerte, se tiene el conocimiento y un fuerte rumor de que vienen 90 personas infectadas a Chalón. Nosotros somos solidarios, pero tengo hasta este momento, no está presentando ningún infectado. Nosotros estamos trabajando para que se evite el contagio. Es imposible creer que nos vengan a traer toda esta cantidad de gente cuando la embajada y la presidencia tienen acuerdos con lugares, acordes para ellos. Por favor, seamos solidarios entre nosotros mismos y ayudemos a la comunidad de Tenjo. Nosotros no queremos este virus, no queremos nada de esto. Un saludo a todos los amigos de Tenjo. Les habla Nicolás García, su gobernador. Quiero aclararles que ni la alcaldesa ni yo hemos tenido conocimiento oficial de personas que quieren llevar al municipio para hacer el aislamiento. No hemos tenido conocimiento. Yo fui informado porque la alcaldesa se enteró hoy y me lo dijo. A la gobernación no nos han informado de las circunstancias. Estoy tratando de averiguar cuál es la realidad de los hechos. Sin embargo, quiero decirles que nosotros no compartimos, que se tomen medidas y decisiones sin el concurso de las entidades territoriales. Tenjo ha dado ejemplo de cuidado y queremos que siga haciéndolo. Tenjo ha dado ejemplo para Cundinamarca de un correcto aislamiento y los invitamos a seguir haciéndolo. A que no nos dejemos desviar por circunstancias que nos hagan salir a la calle y que terminen afectando nuestra propia salud. Ustedes tienen a su alcaldesa, tienen a su gobernador y aquí estamos ya al frente de esta situación y los estaremos informando. Un gran abrazo a todos.